Voy a dejar el niño con Valeria porque quiero ir a ver a Maite. Oye, me parece insólito lo que le pasó a Maite y justamente en la mano. Ella está súper angustiadísima, Nancy, porque siente que no va a poder volver a tocar piano. No, mi amor, pero ustedes tienen que ir a verla, visitarla y hacerla ver que ella es invencible y que lo de la siente es algo insignificante. A mí me da pánico que ella entre en una depresión, Nancy, porque para Maite ser músico es tan importante como para mí ser atleta. Silvia, ¿qué te pasa? No, 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 Maite que me tiene así. Así, a ti te pasa algo más. Nancy, es que yo creo que sin darme cuenta y con la mejor de mis intenciones, he presionado mucho a Rafael. Y hoy comprendí que Rafael no quiere seguir estudiando, es por los complejos que tiene. ¿Volvieron a pelear? No es que volvimos a pelear, es que bueno, intentamos decirnos lo que sentíamos. Y me duele darme cuenta que Rafael no quiere seguir adelante, es por culpa de los complejos. Bueno, mi amor, pero entonces déjame tratarlo. Déjame tratarlo sin que él se dé cuenta. No sé, Nachi, no sé. Yo estoy muy confundida. Y no es porque no lo quiera, sino porque me siento impotente. Mi amor, entonces déjame intentarlo. De repente podemos lograr que él cambie. Para ustedes, como parece, esto no es bueno. No sé cómo vaya a reaccionar él, Nachi. Bueno, mi amor, pero entonces déjame este asunto en mis manos. De repente, no sé, algo podemos hacer. Y si no, bueno, tú tienes que tomar una decisión. O te quedas aquí con él o continúas tu vida. Ay, no, Nachi, no, por favor, por favor, eso no. Dios, este sitio sí que tiene su magia, ¿verdad? Ay, es demasiado bello, mío. Ay, mis amores. Pero yo no sé, yo creo que está como demasiado. Le hace falta pinturita, un rastrillo. Una pinturita. A esta casa le hace falta meter una cuadrilla de obrero y hacerla de nuevo. Mira, yo a esto le hago bastante, bastante potencia. A mí me parece que está súper bien invitada. Yo sí puedo hacer unas fotos espectaculares por el folleto. Ay, ahora sí es verdad que me fregué yo. Ay, chale, me salió competencia, ¿no? Y qué amigo. David, mira que no se vale venir aquí a mi tierra y tumbarme el negocio. No se preocupe, Julia, que lo que vamos a hacer es una alianza estratégica. Ay, mis amores. Esto está muy lejos. Yo considero que está muy lejos. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer ustedes con la barrigona? ¿Ah? Ah, bueno, esa es una sorpresita que le teníamos el video y yo. ¿Se la dices tú o se la digo yo? Dele a usted que son pasteles. Ajá. Bueno, que estábamos pensando que mientras yo dé a luz y, bueno, mi cilita pueda viajar. Sí. Pues, mi suegro, es decir, el señor Don Esteban y la señora Bernarda, pues se encarguen de la remodelación y la administración. ¿Qué les parece? Bueno, en conclusión. Como yo he visto que mi papá tiene demasiado tiempo sin hacer nada, yo pienso que este es el trabajo perfecto para él, para el patrón Esteban. Pero eso es. Eso es buenísimo. Claro que sí, Dios mío. Esteban, 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 este me engaña, amor, que me la saca. Mi amor, entiendo, yo voy a ir para la casa de mi mamá y ella me va a cuidar. Pero si yo puedo cuidarte, Maite. Bueno, pero no te enojes. Además, tú no vas a poder estar conmigo siempre porque tú tienes que ir a la escuela de música. Son solo unos días, mi amor, y mi mamá me va a consentir y ahí me voy a sentir mejor. Ah, claro, o sea, que conmigo no te vas a sentir bien, entonces. Si te vienes conmigo al chalé, entonces yo te voy a abandonar, me voy a hacer el loco y no me voy a golpear. Ya va, ya va, mi vida. No se trata de eso. No se trata de eso. Lo que pasa es que el chalé queda muy lejos de la clínica. Y a mí todavía me da mucho miedo andar por esa carretera. Tranquilo, que mi mamá me va a cuidar, me va a consentir. No, claro, no me vas a aplicar uno de cariñito para que yo te consienta, ¿no? Sí, porque tengo más mi tía jodita. Sí, pero si yo lo que quiero es cuidarte. Además, no vamos a poder dormir juntos ni hacer cositas ni nada. Eso es lo único que te gusta. ¡Qué lindo! Pero déjame decirte, amiga, que tanta besuqueadera y ese tonito tierno, Anabel, no duran mucho. Fernanda, ¿qué es esto aquí? Tú no te cansas de molestar, ¿verdad? ¿Verdad, fastidiosa? ¿Por qué no te vas por donde viniste? Fernanda, yo quiero que te largues de aquí ahora mismo. Ya va, ya va, ya va. No se preocupen que no me va a tardar mucho tiempo. Solamente te vengo a decir el futuro maravilloso que te esperas junto a esta estrellita de la música, muchachita. Mira, cállate. Y ahorrate tus ironías porque a mí no me importa lo que tú opines sobre mi futuro con Anabel. Mira, te voy a explicar. Esos besitos, esos cariñitos, todo eso se va a acabar. Mira, y poco a poco te va a aparecer el monstruo competitivo, egoísta y ambicioso que siempre ha sido Abel Méndez. Vete de aquí ahora mismo, Fernanda, vete ya. Espera este momentico. Mira, yo creo que tú no tienes ni idea de lo que es mi exmarido. Es más, chica, se me ocurre en este preciso momento que con todo esto del accidente, él ya está pensando que te lleva ventaja, que se va a graduar y que te va a superar antes de que tú te recuperes. Bueno, si es que te llegas a recuperar, porque con esa herida que te hiciste en la mano, la verdad es que no creo que vuelva siquiera a tocar un timbre. ¿Qué te pasa, Maite? ¿Qué te pasa? No puedes creer que yo te esté diciendo la verdad, porque yo lo conozco más que tú. Conócelo, amiga. Ese es Abel. Mira, cállate la boca y vete de aquí, porque así me echa perder la otra mano. Mira, yo te parto la cara. No, 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 no. El que va a sacar esta loca soy yo, vamos, Fernanda. ¿Te me vas por las buenas o te me vas por las malas? Es la verdad, él está feliz por todo lo que te está pasando. Fernanda, última vez me estáis, Fernanda. Vuelta a ver, y tú, mujercita, deberías agradecer todo lo que está haciendo por ti. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pasa que eres una raza, pasa que él se va a graduar y tú no, mi amor. Tú vas a ser una impedida que no va a volver a tocar el piano por su culpa. ¿Me estás escuchando? No vas a volver a tocar el piano. Mira, mujercita, se me va hacia aquí inmediatamente. Yo sí voy a ahorrar a tocar el piano. Yo eso no va a pasar a la mamá, yo sí voy a ahorrar a tocar el piano. ¿Por qué le pasas? Bueno, así como lo oyes, suegro. Mientras la remodelación de la casa está lista, vas a ser al administrador. Y cuando ya esté completamente lista, te vienes aquí a encargarte de la posada. Eso, viejo, ¿quién te aguanta? ¡La suerte! ¿Quién te aguanta aquí el administrador del Consorcio Internacional Zambrano? ¡Habla Posada! Bueno, a mí todo eso me parece maravilloso. Excelente, excelente. Pero aquí hay que meterle una muy buena mano de obra. Claro que sí, claro que sí, pero vale la pena. Mira, la casa está bien bonita, se puede mantener la distribución interior, ¿no? Claro que sí. Sí. Y tiene que tener todas las comodidades modernas para que sea bien atractiva el turismo. Es que, ya me la imagino, va a estar muy linda, toda preciosa. Ya la veo, ya la veo, ya la veo aquí. Bueno, pero es que el sitio de verdad es estratégico, es perfecto, ya. Yo no sé, ya me está dando una envidia y todo contigo. ¡No vale! Bueno, entonces, suegro, ¿qué dice? ¿Acepta o no? Eh... ¡Hablo, pues! Ánimos no me faltan, no me faltan, pero... Pero para arreglar todo esto se necesita un dineral y yo... Y doy verdad que yo no tengo capacidad para eso. Vieja, vieja, vieja. Usted no se preocupe que lo importante es querer hacerlo. Y aquí tenemos al señor que nos ayuda con el trámite bancario. Él no va a dar crédito. Mira, yo tengo una mejor idea. Bueno, si a ustedes les parece, ¿no? Podemos hacer una sociedad. David Graciela, Esteban Bernarda, Rocío y yo. ¿Qué les parece? Aprobado mil puntos de calle. ¿Qué dice este nuevo? Bueno, a mí me parece demasiado chévere. Mira, ¿tú te imaginas a los viditos y a las filitas corriendo por ahí? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! 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 Mira, pero vea acá, también hay que tramitar otro crédito para la madrina secadora. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Nachi, yo no me quiero separar de Rafael. Bueno, mi amor, pero si él no cambia su actitud y no mejora, por mucho amor que haya, ya es demasiado. Pero él es el hombre de mi vida, Nachi. Él es el papá de mi hijo. Mira, yo estoy segura que Rafael lo va a lograr. Rafael va a lograr todo lo que se propone. Ok, ok, mi amor. Vamos a confiar en que él va a reconocer su problema. Ya vas a ver, Nachi, con tu ayuda, él lo va a lograr. Te voy a recomendar que no lo presiones. Trata de aceptar su encurvamiento y no le pidas explicaciones para nada. ¿Cómo hago? Trátalo con mucho amor, con mucha comprensión. Sí, eso es lo que voy a hacer, Nachi. Si él grita, yo le hablo con ternura. Y yo estoy terca, Nachi. Yo lo voy a lograr. Ya vas a ver, con Albertico y yo, con mucho cariño, nos vamos a cantar.